Un amor, un amor vivir Llorando y me decía Es palabra de Dios Llorando por ti Es con amor Un amor, un amor vivir Llorando Ya tormentador Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Vivir y recordar Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Vivir y recordar Yo quisiera Me enamoré allá de ti Me enamoré allá de ti Las palabras de Dios Las palabras de Dios Llorando por ti Me enamoré allá de ti Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Ya sin tu beso yo no puedo Vivir y recordar Llorando por ti Olay, loray, 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 loray Llorando y loray, 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 loray La Lola La Lola Bravo ettak obama la Fía de Rio E aulé. Conlad các de losíl le Do shee Engineering Normal tablla Alexandra Frank El Amam Lusine. Coloxidiana. La Cora de losina. Lusina con nosotros Lutfi Malhas. ¡ahle y sábado Lutfi! Lusina, ¡ahle y sábado Lusine! Y con nosotros Omar Hamedan. ¡ahle y sábado! ¡Col año ento bien! Lutfi, ¿de la primera vez que te habéis? ¿Cómo es el año? ¡Terminé! Este año fue un poco déficitado. ¿Por qué? La obra es un gran día en Ramadano. y siempre se ha pasado un ramos de la vida. Pero es un ramos de la vida, pero es un ramos de la vida. Pero es muy bonito. Y tenemos un ramos de la vida. Lutf, cuando empezaste a losina, fue un ramos de forma diferente. Y en seis meses, se ha hecho un ramos de la vida. ¿Cómo fue? Nos empezamos a hablar de cuatro años, no tres años. Hacemos a hablar de cuatro años. sin sincron, con Omar y otro chico. Hicimos un trio. Luego se convertimos en bandas. Hay algo llamado Battle Of The Bands. La historia de las bandas en Orden. Hacimos a la historia de esta historia. Antes de esta historia, en un mes, decidimos entrar en la historia. Nosotros también nos juntamos con gente con gente. ¿Habrís o la historia de la historia? Sí, antes de esta historia. Así que comenzamos a la historia de la segunda red. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.